Bienvenidos a la segunda parte en donde exploraremos a profundidad todos los aspectos del blindaje. En la primera parte hablamos de las ópticas y el armamento, si no lo has visto, ¿qué esperas? Primero debemos diferenciar entre una baja de movilidad que corresponde a la inmovilización del tanque, sea por la destrucción de las orugas, atraparlo en el terreno, destruyendo la transmisión, el motor, y a la baja de emisión, que corresponde a quitarle al tanque su capacidad de realizar la misión, usualmente mediante la destrucción de todas las ópticas o sistemas de armas, y finalmente la baja catastrófica que corresponde a la tendencia de incendiarse, deformarse, la explosión del tanque o la muerte de toda la tripulación. Debido a la facilidad de realizar bajas de movilidad y de emisión, es menester evaluar la verdadera sobrevivencia de un tanque viendo su resistencia a la baja catastrófica. El nivel de protección del T-72 para su tiempo era en realidad bastante alto como resultado de una combinación de blindaje, silueta y la ubicación de la munición. La sobrevivencia del T-72 estaba mejorada por su bajo perfil. Aunque no era precisamente el más corto de los MBT de la Guerra Fría, era comparativamente diminuto. Y comparado a tanques como el M-61, el T-72 era prácticamente un enano, sin mencionar el resto de contemporáneos. Y chequeen esto, la diferencia de área visible no es meramente una desde la vista frontal, sino que cuando la torreta se gira hacia un lado. Como pueden ver en el dibujo, el área gris claro es la torreta mirando al frente. La gris oscura es el área de la torreta apuntando hacia un lado. El incremento de área de la silueta de la torreta también incrementa o disminuye la probabilidad de recibir un golpe. Esta ventaja es tangible colocando a ambos tanques en el escenario defensivo donde ambos están hulled down, atrincherados y ocultos. Esto también aplica para tanques como el M-60 y el Leopard 2. Por supuesto que estas ventajas desaparecen bajo ciertas condiciones, como las que se enfrentaron los tanquistas iraquíes durante la Primera Guerra del Golfo. Muchos T-72 estaban atrincherados, estaban hulled down, pero eran fácil de ver debido al uniforme terreno en el desierto, especialmente desde el cielo. No solo eso. Las horas directamente bajo el sol solo ayudaron a que la imagen térmica de los tanques e IFVs de la coalición los vieran incluso más brillantes. Este no obstante no es un problema presentado en una hipotética guerra en terreno europeo, dada la abundancia de foliaje y sombra. Y no digo que el uso de una torreta larga como la de los tanques occidentales sea malo. Como cualquier solución técnica, tiene pros y contras. Los pros es que tiene mejor balance, porque el compartimento trasero actúa como contrapeso al cañón y blindaje frontal. La contra es que tener la munición guardada atrás hace que incremente la probabilidad estadística de que la munición explote si el blindaje de la torreta es vencido. Porque cuando gira su torreta a un lado, se vuelve bastante posible que penetre en el costado de esta. Y para tanques sin munición compartimentalizada y paneles de ventilación como el M60, por ejemplo, hasta armas antitanque obsoletas podrían causar una baja catastrófica desde el arco frontal. Para tanques con paneles de ventilación, constituye una baja de emisión porque ¿qué hace el tanque sin munición? En resumen, el T-72 era una formidable pieza en situaciones defensivas. Sin embargo, la bajísima velocidad en reversa puede comprometer rápidamente su posición y nulificar una retirada táctica efectiva. Tampoco es posible permanecer sin ser visto de forma indefinida. Eventualmente eres detectado, y ahí entran en juego el blindaje y la capacidad de devolver el fuego. Un tanque como el T-55 tenía su apertura de mira ubicada en un corte al lado del mantelete del cañón, directamente en el centro de masa del cual se espera que golpeen muchos proyectiles. Un tiro parcialmente penetrante podría dañar la mira indirectamente, y la detonación de una ronda también podría causar daño directo. Los tanques con una mira periscópica ubicada en el techo de la torreta como el T-72, el Leopard 2 y M1 Abrams son menos propensos a recibir daños en sus ópticas por proyectiles impactando al frente de la torreta o en el glasi frontal superior. No es un secreto que el T-72 ha entrado en combate muchísimas veces en la historia, sobreviviendo gran parte de esas veces. Aún así la gente suele enfocarse en el espectáculo del tanque en llamas o sin torreta en la foto en el video, o se suelen generar expectativas de invencibilidad solo por ser un tanque, como si un tanque en una guerra de alta intensidad no se encontrara bajo condiciones en extremo dañinas. En general, las fotos que vemos de tanques destruidos no son prueba de una baja sobrevivencia. Son a cambio indicadores de la tenaz ferocidad del combate que los llevó a su destrucción, algo que también suelen inculcar en el Leopard 2 ahora en Ucrania. Por otra parte, los T-72 y restos de MBT rusos y soviéticos son los que llevan la batuta en número de bajas. Pero van a la razón de que son los que han participado en la mayor parte del combate. Es así de sencillo. Para ponerles otra perspectiva. Hay versiones modernizadas del T-72 y otros tipos de vehículos que tienen una mayor cantidad de bajas que sus respectivas versiones antiguas. En el papel, esto no tiene sentido porque se supone que son mejores. La verdad es que simplemente el equipamiento más moderno se usa primero. El mejor equipamiento se usa donde tiene más chance de cumplir la misión. Entre un pelotón de T-72B3 y T-72A, obviamente elegirás al T-72B3 porque quieres darle la mejor probabilidad a esa tripulación de sobrevivir y completar su misión. Es por eso que al principio de la guerra era incorrecto cuando decían que Rusia aún no usaba lo mejor. De ser así, esa hipótesis, habríamos visto T-55 y T-62 en camino a Ucrania en febrero de 2022 y no en 2023. Con eso dicho, hablaremos de las características técnicas en profundidad. En el siguiente capítulo, hablaremos de las características comunes del chasis. El reemplazo del motor compacto por el V46 significó que el chasis del T-72 era más largo, aunque la diferencia en dimensiones no era tanta. Para compensar este incremento, el espesor del costado del chasis bajó de 85 milímetros a 80. Esto es porque a mayor superficie de área, mayor masa y por lo tanto, peso de blindaje que debe cubrir toda esa área. A su vez, las ruedas tenían un mayor diámetro, por lo que se podía cubrir parte del chasis, pero están hechas de aluminio y no son particularmente protectoras, así que no eran la solución, meramente un bonus. A lo largo de todos los T-72, el techo, el costado, el piso, son idénticos, sin importar la variante. Vale la pena mencionar que todo el chasis tenía un recubrimiento de un material llamado potboy, cuyo propósito era la protección contra radiación, pero también tenía efecto antimetralla, porque era grueso. El blindaje del costado es de 80 milímetros. Es suficiente para aguantar munición perforante de 20 milímetros de varios aviones, así como de cañones automáticos de 25 milímetros con munición APDS. Hay zonas que no son uniformes con el resto del chasis, por ejemplo, alrededor del piñón motriz y el amortiguador trasero. En estos puntos es de 40 milímetros, pero son zonas protegidas por los mismos componentes automotrices que son de acero y que son considerablemente grandes y añaden protección por sí mismos. A su vez, los puntos de montura de las ruedas son particularmente gruesas excediendo los 100 milímetros. El blindaje lateral es más grueso en su mitad superior, la cual es una placa homogénea, mientras que la mitad inferior es en realidad parte de la placa de blindaje del piso, con un espesor de 20 milímetros que se une a la mitad superior a un ángulo de 32 grados. Esta placa está en su mayor parte cubierta por las ruedas que añaden un elemento de blindaje espaciado. Se podría considerar una debilidad, pero a 350 milímetros del piso, la probabilidad estadística de recibir un tiro penetrante es en realidad bastante baja. Es de hecho, una configuración similar a muchos tanques como por ejemplo el Leopard 2. No hay dudas de que la protección lateral solo fue suficiente para las amenazas más probables como por ejemplo un proyectil APDS de 105 milímetros disparado a 2.000 metros en un arco frontal de 40 grados. Pero este es un arco bastante angosto, y la aparición de rondas de flecha volvieron al blindaje lateral en uno completamente inadecuado. El techo del chasis es de 30 milímetros de espesor. El que está alrededor del anillo de la torreta es de 20 milímetros, y sobre el compartimento de motores de 40 milímetros angulado a 30 grados. El piso del tanque es de 20 milímetros. El grosor del piso es comparable a la de la serie M60. Es un poco más gruesa que el Centurion y el Chieftain, pero es peor que el arqueado de 36 milímetros del M48 Patton, que era conocido por tener una excelente protección contra minas. Por lo tanto el T-72 es solo lo suficientemente fuerte para cargas explosivas menores a 10 kilos, detonadas en las orugas, y no directamente debajo del chasis. El piso del tanque está construido de una sola placa de acero laminado, que luego fue estampado en una forma compleja, con lo que parecen ser como costillas. Para la instalación de las barras de torsión, y una zona con mayor espacio al frente para acomodar al conductor. Cuando veo esta foto me recuerda un poco a las cucarachas dadas vueltas. El glasic frontal superior es una matriz de blindaje compuesto angulado a 68 grados. Aunque su composición cambió muchas veces, y hablaremos de eso, el ángulo se mantuvo igual. Este angulado servía contra la munición APDS, HAT y ronda de flecha perforante, pero cuando las varillas largas se volvieron comunes en los 80, el angulado solo incrementó el rendimiento de dichas varillas. Aún así, esto no significó que el angulado ahora era un detrimento. Estos temas no son tan simples cuando se trata de blindaje compuesto, y por eso lo veremos más adelante en todo detalle. La protección del glasic inferior cambió bastante poco en todas las variantes. Sus propiedades son idénticas a las demás placas soldadas en el casco. Algunas fuentes lo reportan como una placa de acero homogéneo de 80 milímetros a 61.5 grados de ángulo, idéntico al T-64A, siendo tradicionalmente un área muy débil en la mayoría de los tanques. El poco espesor del glasic es compensado por su pequeño tamaño y exposición al fuego enemigo. Ocupa menos del 20% del área total en el frente del chasis, y el bajo número de golpes registrados en esta parte independientemente verificados, le da credibilidad a la noción de que no es una zona de la cual preocuparse mucho por el blindaje. Sin mencionar que el pasto u otras formas de vegetación o irregularidades del terreno también oscurecen la visión de un artillero quien, la gran mayoría de las veces, preferiría apuntar a un lugar que sí puede ver. Por eso, en War Thunder desactiven el pasto. De todas maneras, también existe la pala Bulldozer, la cual cubre gran parte del glasic inferior y es sorprendentemente blindada con un espesor de alrededor de 15 a 20 milímetros. En algún punto de la producción incrementó a 25 pesando 250 kilos, dando a especular que se trataba de acero de alta dureza, y además está ligeramente espaciada del chasis. Esto es beneficioso para resistir municiones APDS que sufren mucho contra blindaje espaciado. Entonces, incluso para ser un objetivo de pequeño tamaño y estadísticamente improbable de recibir un tiro, se encuentra relativamente bien protegido, especialmente contra rondas a distancias de 1.5 a 2 kilómetros, tomando en consideración su caída y por lo tanto su mayor oblicuidad de impacto. La torreta es un fundido de dos piezas. La parte frontal, lateral y posterior es una. Y la otra es el techo que está soldado por encima. En esta foto pueden apreciar con exactitud la separación y las líneas de soldadura. Como no hay una transición entre el blindaje frontal y el blindaje lateral debido a la forma compleja, los laterales son definidos como la región directamente al lado de los asientos de la tripulación. El blindaje lateral se vuelve cada vez más delgado a medida que avanzan hacia el techo, pero la curvatura permite exactamente la misma línea de espesor o línea de grosor a lo largo de toda su altura visto desde los lados. Este es el resultado de darle un gran énfasis a la forma horizontal. El posterior de la torreta es de 65 milímetros, pero varía en su valor protector debido a la forma compleja del fundido. Es diferente a la torreta del T-64 y T-80 que son planas en la parte posterior. Los costados son más que suficientes para aguantar cualquier golpe de cañón automático de 20 o 25 milímetros a un ángulo perpendicular. Sin embargo, no es suficiente para aguantar municiones de 30 hacia arriba. Para resistir, la ronda debe impactar angulada desde el arco frontal. Lo mismo con el posterior de la torreta, excepto que necesitará un poco más de ángulo de incidencia teniendo un poco menos de espesor. Esto quiere decir que los costados son vulnerables a los lanzadores antitanques de hombro como el M-72 Law. Pero la forma de gota de agua de la torreta es tal que los costados son inalcanzables del fuego enemigo desde un arco frontal de 70 grados. Incrementando este ángulo sigue teniendo una excelente resistencia a la perforación porque se toma en consideración la línea de grosor que podría llegar a ser de hasta 391 milímetros. Esto es suficiente para resistir muchas municiones HAT y es incluso mejor que el blindaje lateral de la torreta del Abrams. En otras palabras, la torreta del T-72 es difícil. Difícil de vencer desde un amplio rango de ángulos. La forma de gota de agua le permite presentar mucho blindaje en todo el arco frontal sin añadir peso excesivo. De hecho, esta forma, sin exagerar, es la forma matemáticamente ideal. ¿Y por qué no lo hace Occidente? Porque esta forma no se puede implementar sin restringir la torreta a dos hombres. A su vez, dos hombres no pueden funcionar sin un autocargador. Sin embargo, esta no es una solución perfecta porque tal cosa no existe. Debido a la desproporción de masa ubicada al frente, la torreta está desbalanceada. Su centro de gravedad no está en el centro geométrico de la torreta como los tanques de la OTAN. Esto aumenta la carga en el sistema de estabilización horizontal, especialmente en terreno irregular, y más aún en movimiento reduciendo su precisión mecánica, e incrementando el estrés en los mecanismos hidráulicos y posteriormente electrohidráulicos. De todas formas, sigue siendo una torreta más ligera que la de todos los demás tanques, y por lo tanto, la decisión de usar la forma de gota podría considerarse como justificable. Al frente de la torreta está la máscara de acero fundido, que es común en todas las variantes del T-72. Aunque sí ha cambiado ligeramente dependiendo del modelo de cañón utilizado. Esta máscara es un fundido de una pieza sólida que está atornillada en la cuna del cañón, y no contacta con el cañón ni interfiere con los armónicos del cañón. Puede usar una cobertura plástica que tiene el propósito de prevenir el ingreso de lluvia al interior, pero también sirve como sello para prevenir el ingreso de contaminantes en EBQ. Pueden notar los pernos que fueron usados para instalar la cobertura plástica. Estos también son usados para montar un esqueleto metálico utilizado para instalar un set de bloque de blindaje reactivo encima de la máscara del cañón. Esta máscara no está hecha para detener armamento antitanque, es simplemente una cobertura protectora para detener fragmentos y balas. En otras palabras, algo superior a una calibre 50 debería poder penetrarla, y una calibre 50 a menos de 100 metros posiblemente lo penetre. Ahora veremos un punto importante pocas veces mencionado, el de los puntos débiles. Aunque el esquema de blindaje sea bueno, hay de hecho algunas partes del tanque que tienen menos protección que otras, y no pueden ser evaluadas en el nivel general. Las zonas son las siguientes. El glacis inferior del cual ya hemos hablado, entonces nos seguiremos por ahí. La apertura de la mira de artillero, que debido a su construcción la mira se extiende por el techo a lo largo, de adelante hacia atrás, y esto crea un agujero en el techo de la torreta. Visto desde el frente, este espacio es un área angosta donde no hay prácticamente nada de blindaje, y se vale de la probabilidad de rebotar al proyectil entrante. Esto sería posible solo desde ángulos superiores a 82 grados en general. El mantelete del cañón es un área debilitada que aparte de la máscara después se ve ignorada por las actualizaciones de blindaje, y por lo tanto, comparativamente, solo empeora correspondiendo a un 17% del área total de la torreta. El anillo de la torreta es una debilidad inherente de todos los tanques con torreta, que nunca se ve solucionado. Midiendo 60 milímetros de altura y con un diámetro de 2.162 milímetros, ocupa 7.64% del área total de la torreta. La cúpula del comandante es otra zona debilitada que se extiende por encima del techo y no puede ser tan blindada como el resto por varias razones, pero posteriormente lo van cubriendo con blindaje era. Y finalmente, el área del periscopio del conductor. Es un vacío en el glacis superior creado por la necesidad de instalar el periscopio, a la vez de la necesidad de acomodar al conductor. Cuando vamos sumando todos los puntos débiles vulnerables a munición BM-26, que tiene una penetración teórica de 420 a 490 milímetros a 2 kilómetros, tenemos un combinado de 61% del área total. Sin decir más, esto es un problema para una torreta que es invulnerable teóricamente, no solo a BM-26 sino que a proyectiles más poderosos. Pero si lo vemos desde el contexto de la época de enfrentarse a rondas APDS de 105 milímetros, tanto el techo como el mantelete son suficientemente resistentes y por lo tanto el área débil es mucho menor. La subida de proporciones de las zonas débiles a través de la evolución del T-72 se atribuye a dos factores, las rondas de varilla larga y el diseño de la torreta. No debemos olvidar que su diseño deriva de la torreta del T-64A, que fue conceptualizada durante los años 50. En ese tiempo la ronda L7 de 105 milímetros aún no entraba en servicio, y municiones contemporáneas tenían muchos problemas contra objetivos altamente angulados. Las nuevas torretas del T-72A y el T-72B, que vinieron después tenían su protección principalmente concentrada en las mejillas, donde el blindaje compuesto está situado. Y otras zonas también vieron mejoras modestas en espesor de blindaje o cambios en la geometría, pero ninguna otra parte vio una adición de blindaje compuesto, solo las mejillas. Nuevas torretas como la más plana del T-80U y la torreta soldada del T-90A están diseñadas con APFSDS en mente, con techos más planos capaces de tener ángulos críticos de rebote de rondas cinéticas. En resumen, la morfología de la torreta del T-72 era muy adecuada en la época, pero con el tiempo fue mostrando las limitaciones que eventualmente diseños como el T-90 sobrepasarían. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los soviéticos definían su criterio de protección, que nos servirá para entender algunas decisiones de diseño y expectativas. Los soviéticos tenían una definición específica que era diferente al utilizado por ejércitos extranjeros. Utilizaban el término derrota nominal. Este término se usa para describir la derrota del blindaje de un tanque mediante el quiebre de su estructura lograda por exceder los límites de su fuerza. Por ejemplo, si se detecta un fallo con metralla, es indicativo que la fuerza del proyectil fue lo suficientemente alta como para sobrepasar la fuerza del material. Sin embargo, la metralla no se eyecta del blindaje y de forma parecida, las fracturas dúctiles son otro indicador de una falta estructural. Desde afuera, la detección de una derrota nominal se indica por quiebres en la superficie o protuberancias agrietadas en la superficie interna de la placa blindada. Otro término es el llamado perforación inicial. En términos sencillos, es cuando el proyectil atraviesa el blindaje pero el efecto post-perforación es débil. El penetrador residual casi no tiene energía, así que queda pegado al cráter de salida o se cae al suelo y no contribuye al daño del equipamiento interno o a la tripulación del tanque. Junto con estos términos hay otro que se llama perforación garantizada, que se define como el mínimo de grosor de blindaje que es perforado por un penetrador a cierta velocidad, usualmente acompañada de un fuerte efecto post-perforación. Les voy a hacer un ejemplo con mis habilidades Paint. Un proyectil impacta a 1500 metros por segundo en una placa de blindaje homogéneo de 50 milímetros de grosor con acero de dureza Brinel 250 logrando una derrota nominal. Entonces la velocidad límite de derrota nominal para este proyectil es de 1500 metros por segundo y tiene una penetración de 50 milímetros de blindaje homogéneo laminado para este blindaje en particular. En la vida real, la diferencia entre una derrota nominal y una perforación inicial en prueba de blindaje compuesto es de tan solo 10 milímetros de grosor de la placa posterior, mientras que la diferencia entre derrota nominal y una perforación garantizada es de 20 milímetros de grosor adicional. Es decir, si mi oponente esperado utiliza el proyectil Paint rojo que penetra 50 milímetros, todo lo que tengo que hacer para derrotarlo es blindar a mi vehículo con 70 milímetros de blindaje homogéneo laminado con acero con dureza Brinel 250. ¿Se entiende cómo va la cosa? Cuando se evalúa blindaje multicapa es más complicado, porque su grosor efectivo será diferente dependiendo del tipo de derrota, de munición, un montón de factores. Pero esto puede ser usado como una guía. Además de los tres tipos de derrota, es necesario notar que en muchos casos, los números de grosor efectivo reportados no pueden compararse directamente debido al uso de diferentes municiones durante pruebas. Esto es un verdadero problema cuando se comparan tanques soviéticos con tanques extranjeros con blindaje compuesto, ya que la munición utilizada por las respectivas naciones difieren bastante. Por ejemplo, el Leopard 2 y el Abrams fueron probados y con requerimientos de protección cinética calculados usando munición cinética compuesta como la que usaban los soviéticos y no varillas de monobloque. A su vez, los soviéticos probaron sus blindajes con lo que tenían disponible, sus propias rondas, y en alguna oportunidad capturaron rondas extranjeras como el conocido incidente de la captura del Magag israelí con munición M111 Hetz. Por lo tanto, no es posible comparar el espesor efectivo que calcularon los americanos con lo que calcularon los alemanes, menos aún podríamos comparar el espesor efectivo usado por los soviéticos. Esa es la verdad. No es un tema sencillo en absoluto, y por eso mismo yo a veces soy muy vago en los videos cortos de tanque cuando digo no si el Challenger 2 te aguanta rondas de los 90 en el arco frontal. En resumen, antes de entrar de lleno al blindaje del T-72, si esta era la intro, es importante entender que el grosor efectivo del blindaje compuesto es implícitamente contextual. El nivel de protección de un vehículo no se puede definir por un solo valor de RHA. Depende de varios factores, material del penetrador, geometría, configuración del blanco, penetración en RHA y método como base utilizada. Para solventar esto en este video, el blindaje del T-72 siempre será evaluado dentro de un contexto específico, a menos que las generalizaciones nos sean útiles. El T-72 Ural del 1973 tenía el blindaje compuesto original de tres capas consistiendo de 105 milímetros de textolita. La textolita de vidrio es un material construido prensando tejido de fibra de vidrio, saturado con resinas de epoxi y fenol formaldehido. Este fue un esquema, una matriz que se diseñó durante los años 60. Originalmente era para el T-64, pero luego lo tuvo el T-64B. Bueno, la textolita estaba sandwichada, nuevo término técnico, entre 80 milímetros de acero homogéneo al frente y 20 milímetros atrás, por eso se le dice 80-105-20, con un espesor total de 205 milímetros angulado a 68 grados, produciendo una línea de espesor, o línea de grosor, de 547 milímetros. Esta matriz la pueden identificar por las cuatro costillas antirrebotes al frente del periscopio del conductor, con tres costillas pequeñas y una grande. Esta es una excelente manera de identificar el blindaje y la mayoría de los modelos de exportación del T-72 usaban esta matriz. Acuerda a este documento, los requerimientos originales dictaban que tenía que ser inmune a rondas perforantes de 100 milímetros disparadas a 1000 metros por segundo y rondas subcalibradas de 105 milímetros del cañón M-68 a 1000 metros. Luego, en el mismo documento, ahí se nota, que lo corrigieron, se requirió inmunidad pero a 500 metros. En la tabla principal está escrito que se requería una resistencia de 330 milímetros contra amenazas cinéticas y 450 milímetros contra HAT. La única munición subcalibre disponible para el cañón L-7 en ese tiempo eran las APDS con núcleo de carburo de tungsteno, entonces esta era la referencia usada en ese tiempo. Ahí vamos a ver si se cumplió o no el requerimiento. Es sabido que la espoleta de la munición HAT del cañón de 90 milímetros tenía muchos problemas para detonar pasados los 60 grados de inclinación. Aunque los cañones de 90 estaban obviamente obsoletos, la ronda M-456A2 HAT del cañón de 105 usaba exactamente la misma espoleta de armado, entonces lógicamente también tendría este problema. Lo que corre a ventaja del ángulo de 68 grados del T-72. Esto también era ventajoso contra rondas HASH. Según este secret document, la ronda HASH tiene un ángulo de ataque apropiado entre 28 y 52 grados de impacto. Después de eso, toma un estrepitoso descenso en rendimiento llegando a cero en los 70 grados. Tan solo 2 grados más que los 68 del GLASSIS. Esto quizás sea otro problema de la espoleta de armado, pero incluso, si la ronda detona, no pareciera ser capaz de quebrar la placa frontal de la matriz. Por supuesto que una ronda HASH no será lanzada de forma perfecta, tiene caída, pero incluso ahí queda claro que no podría sobrepasar al blindaje compuesto. De todas formas, es mejor evitar un impacto porque es un verdadero evento emocional, especialmente para el conductor, y puede aún así dañar periscopios o miras dejándola fuera de combate incluso sin derrotar su blindaje. Es importante mencionar esto porque las rondas HASH eran una de las favoritas de los británicos durante la Guerra Fría. Pero suficiente de eso. El interés principal siempre va a ser cómo interactúa el blindaje con las dos amenazas principales, dardos y HAT. Casi todos los intentos amateur intentan simplemente sumar el espesor de cada componente individual, y estos intentos están mal. Porque la efectividad de un blindaje compuesto en términos de blindaje homogéneo solo puede ser determinado por pruebas reales contra municiones específicas o en simuladores que determinen que tengan ya la eficiencia de masa, que es un coeficiente que se puede calcular. Volviendo al tema, la perforación y velocidad límite del blindaje debe ser registrado y comparado a la velocidad límite de la misma ronda en un bloque de acero homogéneo a la misma oblicuidad. Por ejemplo, aquí de nuevo tengo mi ronda perforante Paint Red. Si una ronda puede perforar una matriz de blindaje compuesto a 1500 metros por segundo y también esa misma ronda la disparamos contra un bloque de blindaje homogéneo a 1500 metros por segundo y resulta que penetra 600 milímetros, entonces el blindaje compuesto tiene un equivalente a 600 milímetros de RHA contra esa ronda específica. Así se sacan los cálculos reales de efectividad de blindaje. Por lo menos es uno de los métodos principales. Sin embargo, esto es cierto solo para la ronda en este caso Paint Red. Otras rondas con el mismo poder de penetración en un bloque de acero pueden llegar a fallar contra la misma matriz de blindaje compuesto o perforarlo pero a velocidades menores. Entonces hay un grado de incertidumbre siempre presente en las estimaciones de efectividad de blindaje. Esa no es más que otra limitación del mundo real. Ni siquiera los Estados Unidos saben, por ejemplo, cómo le iría a su blindaje más moderno versus una ronda de última generación soviética. Sin muestras ni pruebas de laboratorio no podrían tener 100% certeza. En el siguiente capítulo hablaremos de los materiales en mayor detalle. Cada elemento de un matriz de blindaje compuesto tiene un propósito especial. De forma que el blindaje compuesto es más que la suma de sus partes. Les explicaré el concepto del ensayo de dureza Brinel. Es una técnica utilizada para medir la dureza de un material, especialmente metales y aleaciones. Este método es muy relevante en el ámbito de la metalurgia y la ingeniería ya que proporciona información valiosa sobre la resistencia de un material a la deformación plástica y la penetración. Se basa en la idea de presionar una bola de acero endurecido en la superficie del material que se está probando. La bola se mantiene presionada durante un periodo de tiempo determinado y luego se retira. La huella resultante en el material es observada y medida para determinar su diámetro. El diámetro de la huella es una indicación directa de la resistencia del material a la penetración. El T-64, el T-62, el T-54 y el T-55 estaban construidos con acero 42 SM de dureza mediana. Así también el T-72. Los rangos de dureza de este acero son de 280 a 340 Brinel y procesados en placas desde 40 a 120 milímetros. En producción, las placas 42 SM son endurecidas hasta 302 hasta 311 Brinels y tanto la placa de 80 como la de 20 están construidas a esta especificación. Además de las placas de acero está la capa de vidrio de textolita. Es un componente integral del diseño de blindaje compuesto y funciona como un relleno de baja densidad para resistir cargas conformadas. No es lo mismo que la fibra de vidrio porque la textolita de vidrio está producida usando láminas de vidrio unidas con resina y la fibra de vidrio está manufacturada usando fibras continuas de vidrio suspendidas en resina. Son similares, pero el uso de láminas en la textolita lo hace más fuerte que la fibra de vidrio regular. Tiene unas propiedades muy específicas que fueron elegidas para el rendimiento óptimo, a tal punto que causó algunas complicaciones durante la producción del T-72M en las naciones del Pacto de Varsovia debido a que el grado de textolita usado en la Unión Soviética no podía ser fácilmente replicado para la producción en masa y no podía ser sustituido por tipos inferiores. La función de la textolita en el sándwich es relativamente simple, pero la operación general del blindaje compuesto es un poco más complejo. Contracargas huecas, como HAT, la placa de acero frontal degrada al chorro hipersónico de tal forma que la textolita alcanza máxima eficiencia para interrumpir la forma continua hidrodinámica del chorro rompiéndose en partículas y al estar discontinuo, la placa de acero posterior la atrapa. Ese es el funcionamiento en palabras súper sencillas. En este esquema, un relleno intermedio de incluso menor densidad que la textolita quizás tenga una eficacia mayor, pero hay factores estructurales que la hacen una mejor elección como el rendimiento versus múltiples golpes y la fiabilidad contra amenazas cinéticas. También hay que notar que una menor densidad significa un mayor espesor para lograr el mismo nivel de protección. Debido a las limitaciones volumétricas del blindaje de un tanque, esta no habría sido una opción viable. En resumen, hay abundante evidencia que establece el espesor efectivo de la matriz 80-105-20 en 450 milímetros de blindaje homogéneo. A pesar de que esta información parece académica y teórica, es útil para evaluar después las variaciones que vinieron posteriormente. Entonces, tener una efectividad de 450 milímetros de RHA lo vuelve completamente inmune contra rondas HEAT de 105 milímetros. Acorde a algunos estudios de la ronda M456-HAT, ésta tenía un promedio de 398 milímetros de penetración con un máximo de 434. ¡Ojo con eso! La penetración de una munición HEAT es como una curva de Bell, tiene un mínimo, promedio y máximo. Algunas veces los fabricantes dan la cifra máxima de penetración de una cabeza de guerra HEAT, siendo que el promedio es menor. La F1 francesa tenía un promedio de 388 milímetros. Sin embargo, la BK4M de 115 milímetros soviética tenía un excedente de 500 milímetros. Evidentemente, el requerimiento para proteger HEAT de 105 milímetros se había logrado. Pero de haber elevado un requerimiento para protegerse de sus propias cabezas HEAT de 115 milímetros, habrían cosechado otro resultado muy satisfactorio. ¿A qué me refiero? Este nivel, el requerimiento inicial, era suficiente para lanzadores de hombro, por ejemplo, de la ronda HEAT del famoso lanzador Carl Gustav. Otra amenaza prominente era el misil TOW original de los 70, que habría sido insuficiente con 430 milímetros de RHA. El M47 Dragon tenía un poder de penetración similar al TOW. Sin embargo, el sistema MILAN-1, entrando en servicio en varios ejércitos de la OTAN, garantizaba la derrota del esquema 80-105-20 teniendo una penetración de 530 milímetros de RHA. Es sumamente interesante que de haber logrado un requisito de resistir a su propia munición, también se habría podido resistir al MILAN. En esos documentos se reporta que el objeto 172-M tiene una equivalencia de 305 milímetros de RHA contra rondas subcalibradas. En otro documento, se dice que el T-64A provee protección contra rondas APDS con una penetración de 110 a 120 milímetros a 60 grados a 2 kilómetros. Esto es probablemente una referencia a la ronda británica de 105 milímetros L28-A1 y L52-A2 luego de realizar pruebas de municiones capturadas en Israel. Estos valores entregados en estas fuentes autoritarias probablemente se basan en la velocidad límite de una derrota nominal. Entonces, si convertimos de derrota nominal a perforación inicial, podemos pensar que el espesor efectivo de blindaje era de alrededor de 332 milímetros de RHA. Esto es consistente con el requerimiento de tener un espesor efectivo de 330 milímetros. Según un libro publicado por Uralba Gonzabot, se consideraba imposible que un APDS de 105 milímetros penetrara el glasis frontal superior y la torreta frontal a cualquier rango. Pero el APDS de 120 milímetros sí se consideraba capaz de lograr perforación inicial en el glasis a un rango de mil metros y en la torreta a 500 metros. En general, podemos considerar que el T-72 Ural entregaba buena protección contra cañones antitanque del enemigo más probable. Era inmune al 105 milímetros y al 120 milímetros después del kilómetro de distancia. Y chequen esto, como las rondas de flecha aún no existían, el Chieftain era la única amenaza creíble para el año 1974. ¿Pero qué pasa con la munición APFSDS de la cual me referiré a flecha desde ahora? Bueno, el T-72 Ural entró en servicio algún tiempo antes que apareciera la munición de flecha. Para el tiempo en que esta munición entró en servicio, la matriz 80-105-20 ya había sido reemplazada y los nuevos T-72 venían con blindaje mejorado que fueron producidos en incluso mayor número que la serie Ural. Es decir, esta matriz en la mayoría de los casos no se enfrentaría contra las rondas de flecha y para cuando fuesen destruidos y lo iban a estar, la producción no se iba a devolver a una plantilla más antigua. De todas formas, sigue siendo interesante ver cómo le iría contra las flechas para formar un entendimiento de los principios y la magnitud de las mejoras que vinieron después. Si bien ya estaba reemplazado en la Unión Soviética, muchos modelos de exportación de los estados clientes y del pacto recibieron T-72M con la matriz de blindaje discutida. El objeto 172-E, E1 y E2 todos llevaban al 80-105-20. Algunos como el T-72M1 que tenían la torreta del T-72A aún llevaban en el chasis el esquema inicial. Más de mil de estos fueron construidos lo que constituye una cantidad importante. El T-72 Ural no podía proteger contra rondas de flecha en general, incluyendo las propias de 115mm soviéticas y las nuevas rondas de 105mm. Contra la munición de flecha las funciones individuales de los componentes siguen siendo las mismas como para la munición subcalibrada. Pero la influencia de la textolita disminuye drásticamente, se convierte prácticamente en aire. En el libro T-72 T-90 La experiencia de crear un tanque doméstico que ya es referenciado con los valores de protección química, reporta que el T-72 Ural era capaz de resistir flechas de 115mm a una velocidad de impacto de 1400m. Depende, porque no se especifica qué ronda se utilizó, pero esa velocidad corresponde a un rango de 1.5km a 2.2km, lo que quiere decir que el blindaje solo protege contra esta ronda no especificada a estas distancias. Es evidente entonces que la protección es insuficiente contra incluso una vieja flecha de 115mm, entendiendo que más de 1.5km es una distancia de combate mediana a larga en el teatro europeo. No es de sorprenderse entonces que una flecha más avanzada de 105mm puede derrotar regularmente la matriz 80-105-20. Contra tan formidable amenaza, la función principal del blindaje es simplemente reducir o limitar el efecto post-penetración y ojalá reducir las bajas de la tripulación. Esta foto la tomó el 4º Batallón del Regimiento Blindado 37 en Tormenta del Desierto. Este T-72M iraquí con las 4 costillas que nos indica que era la matriz de blindaje inicial fue usado como práctica de tiro. Se utilizaron rondas de 105 y 120mm a 2km. Todas derrotaron el blindaje. En resumen, para terminar con esta matriz en el contexto del desarrollo de blindaje mundial, el esquema inicial merece más atención que la que ha recibido. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de esta matriz que fue desarrollada a principios de los 60? Obviamente siempre es más conocido el Burlington británico el Choban, considerando que llegaron a niveles similares de eficiencia, por lo menos en el nivel inicial. Es desafortunado que habiendo logrado los requisitos de protección contra APDS y HAT, para la introducción del T-72 el esquema ya haya tenido 10 años de existencias sin mejoras. Por otro lado, este congelamiento en el tiempo quizás era aceptable viendo que entre los 60 y 70 Occidente no tuvo grandes innovaciones en munición cinética. En diciembre de 1975 llegó el T-72 Ural-1. Este modelo inicialmente retuvo el esquema anterior pero en 1976 el blindaje fue revisado. Mantuvo la textolita al medio de 105 pero ahora la placa frontal de acero tenía 60 milímetros de espesor y la placa posterior tenía 50 milímetros. incrementando el espesor a 215 milímetros y en 68 grados a 574 milímetros subiendo ligeramente el peso. El nuevo blindaje gradualmente reemplazó el diseño anterior en la línea de producción durante los tres años que duró hasta que llegó el T-72A. Para entonces los Ural-1 ya habían cambiado este nuevo esquema. ¿Cómo reconocerlo? Porque en el glasifrontal en vez de cuatro costillas tiene tres y tenía un coeficiente de masa un poco menor que el esquema anterior pero con mayor espesor tenía una resistencia equivalente a 520 milímetros de HEAT acorde a fuentes oficiales libros pero contra amenazas cinéticas el incremento del espesor en la placa posterior fue hecho para mejorar la eficiencia de masa contra penetradores de vara larga esto es porque el acero tiene un efecto negativo en un penetrador de vara reduciendo su velocidad y desestabilizando mientras que la textolita no tenía casi ningún efecto según rolf hilmes el glasis de un t72m alemán entregaba una protección de 400 milímetros contra energía cinética y 490 contra HAT para suplementar esto en otros documentos se dice que el glasis frontal del t72a es equivalente a 360 milímetros de RHA contra amenazas de flecha cinética este valor está calculado en base a la derrota nominal de blindaje contra M111 Hetz la munición israelí y como el espesor efectivo comparado al esquema anterior es mayor municiones basadas en M111 como la DM23 alemana de 105 y los equivalentes así como el APDS británico tendrían bajas probabilidades de derrotar completamente el blindaje a más de 500 metros en el caso de la munición subcalibrada hasta la de 120 milímetros no podría penetrar ni a cero metros de distancia y qué efecto tiene este esquema contra cargas HAT bueno para vencer a una flecha de vara larga era necesario reducir la placa frontal a 37 hasta 49 milímetros esto no es práctico porque la placa frontal también debía ser lo suficientemente gruesa para degradar el chorro de la carga HAT el espesor mínimo para lograr este efecto es de 60 milímetros a 68 grados o 160 milímetros de línea de grosor se dan cuenta que es como un balance de asignando grosores ya teniendo en cuenta limitaciones volumétricas del tanque entretenido la placa anterior de 80 milímetros era más gruesa de lo necesario por esta simple función y por lo tanto la placa posterior era menos espesa para controlar el peso del blindaje que resultó en una matriz poco optimizada contra amenazas de flecha y de ahí sale la lógica de dejarlo en 60 a 105 o 50 fue como un balance evolutivo esta efectividad es solo una modesta mejora versus diseños compuestos anteriores pero ya era suficiente para resistir municiones HAT de 120 milímetros como las que usaría el Leopard 2 y el M1 A1 Abrams además de la ya existente de 105 sin embargo seguía siendo insuficiente para el misil milán en cuanto a lanzadores de hombro el Carl Gustav antes de los 80 penetraba más de 400 el AT4 penetraba 420 milímetros como ya he mencionado harto vale la pena mencionar que la munición israelí M111 Hetz fue adquirida por la Unión Soviética luego de la guerra en el Líbano del 82 una teoría es que la munición vino dentro de un tanque israelí Magaj 4 en suficientes cantidades como para realizar pruebas de fuego real se descubrió que el glasiz superior del T-72 era vulnerable y como resultado se inició el programa de desarrollo e investigación llamado reflexión este programa consistía de reflexión 2 que buscaba una solución temporal temprana un parche curita y reflexión 1 que buscaba una solución a largo plazo que después llegaría a ser el T-72 a post 1983 reflexión 2 terminó antes de que terminara 1982 y llevó al desarrollo de placa de blindaje adicional de alta dureza para cada MBT los nuevos T-72A de producción recibieron una capa de blindaje adicional en el clasiz superior durante la construcción del chasis en la fábrica y los T-72M1 de exportación fueron creados con esta base en el año 1982 hacia adelante además todos los modelos existentes de T-72 soviéticos fueron recibiendo 16 milímetros de blindaje adicional soldado encima del glasi frontal la idea era soldar estas placas durante los periodos de mantención programada de estos tanques esta solución tenía la intención de limitar el rango efectivo del M-111 pero no era más que eso era meramente una solución temporal para que la flota de T-72 permaneciera viable en los siguientes años mientras tanto se seguía desarrollando un esquema de protección mejorado especialmente porque recientemente habían obtenido inteligencia de los planes alemanes de instalar un cañón de 120 en el nuevo Leopard 2 desafortunadamente no se sabe qué tipo de acero se utiliza para las placas adicionales los tanques polacos por ejemplo llevaban acero llamado 2P que tenían una dureza de 477 más duro que las placas de acero en el blindaje compuesto y por lo tanto daban un poquito más de eficiencia de blindaje determinar si el T-72 que están viendo tiene una placa de blindaje adicional estaría sencilla simplemente tienen que ver el área del gancho si hay un corte visible alrededor tiene una placa adicional esta es una buena manera de distinguir algunos T-72 A por año cuando la torreta no está visible y otra manera es ver que solo hay dos costillas anti rebote la añadidura de esta placa incrementó el espesor físico a 231 milímetros mientras que la línea de grosor a 68 grados incrementó a 617 milímetros la placa por sí misma contribuye 43 milímetros a 68 grados aquí podemos ver una simulación de la ronda heads contra el esquema en discusión con las placas de blindaje polacas 2p la simulación muestra resultados correspondientes a una perforación nominal con una velocidad de impacto de 1430 metros por segundo lo que corresponde a 500 metros de distancia a 15 grados centígrados contra una placa de blindaje VT 70 SH que es la otra alternativa que se dice que se usó en estas placas vista de esto es razonable esperar que el acero VT 70 fue utilizado para los tanques soviéticos se darán cuenta como la placa frontal va angulando la flecha al punto de que se enfrenta con la placa posterior pero de lado reduciendo severamente su eficacia con estos resultados se deduce que a una velocidad de impacto mucho más alta es necesaria para derrotarlo una superior a 1450 metros por segundo esto nos lleva a concluir que el esquema 60 105 50 con la placa adicional de 16 tiene un equivalente de más de 405 milímetros de acero contra la ronda Hitz y por lo tanto la ronda DM 23 de 105 milímetros y como tal un buen representante del resto de las rondas de flecha perforantes disponibles en la época solo la ronda americana M774 era un poco más veloz pero el rendimiento debería ser bastante similar y usando la conversión de derrota nominal a perforación inicial el espesor efectivo del blindaje estaría alrededor de 432 milímetros sin embargo aunque este esquema ofrece protección garantizada contra Hitz y debería ser adecuado contra M774 para 1983 los Estados Unidos comenzó a desplegar la nueva ronda M833 un desafío mayor y no es probable que este esquema pudiese aguantarlo en rangos de combate normal en cuanto a la ronda DM13 del cañón de 120 milímetros esta no era monobloque como Hitz pero la velocidad de salida producto del cañón Ray Metal a más de 190 metros por segundo en comparación y además el calibre compensaba por esa falta en gran manera debido a esto este esquema probablemente no era capaz de aguantar a DM13 de 120 desde menos de mil metros y en 1983 la nueva DM23 apareció para suplantar a la DM13 y es claramente evidente que sería insuficiente incluso a una distancia de 3 kilómetros dado que DM23 retiene una velocidad de 1475 metros por segundo a esta distancia en general este esquema completaba el requerimiento de resistir contra el cañón de 105 milímetros con munición de flecha pero debido a su origen era simplemente una solución limitada en el tiempo este era el objetivo de reflexión 1 después de todo también hubo muchos T-72 Ural que recibieron esta placa adicional junto al 105-20 con un modesto aumento del rango resistido contra municiones M111 las torretas de la serie Ural estaban hechas de acero fundido MBL-1 que fue introducido el año 1954 con contenidos reducidos de níquel y aumento de manganeso y cromo como mencioné anteriormente la torreta está hecha de dos piezas y esto degrada la integridad estructural del techo y las soldaduras pueden ser puntos débiles esto es probablemente un efecto secundario de querer imitar la torreta del T64 como UVZ había perfeccionado la producción de torretas de una pieza para el T62 y el objeto 167M afortunadamente los cálculos de protección contra rondas H y AT son bastante directos en vista de que esta torreta era puro acero asumiendo que el fundido de la torreta es uniforme en dureza a través de toda la masa su espesor efectivo sería igual al del blindaje homogéneo laminado contra cargas HAT y aproximadamente el 90% de su espesor físico contra amenazas subcalibradas una dificultad es que debido a la geometría la variación de espesor efectivo es siempre variable como pueden ver en la representación de War Thunder si paso el mouse por un lado nunca será igual debido a que el espesor cambia junto con el ángulo sin embargo no tomen estos números que ven en pantalla porque la primera versión del T-72 en War Thunder es la T-72A con el blindaje Quartz así es el caracol nos podría exprimir aún más la billetera pero lo que dicen los expertos es que dispararla la mejilla de la torreta monolítica del T-72 Ural desde un ángulo de 30 grados corresponde a 410 milímetros de RHA contra amenazas cinéticas considerando que la ronda APDS británica de 120 milímetros penetra 355 milímetros a 914 metros se estima que no podría vencer este blindaje a ninguna distancia entonces la torreta es muy resistente al chif por ejemplo también es resistente contra municiones de flecha M 833 americana de 105 milímetros en muchos lugares del internet expresan valores de penetración mucho más altos pero yo me fío de una diapositiva en una presentación de nitro chem y rain metal porque sencillamente me parece más creíble en otras palabras la torreta del T-72 Ural protege contra las municiones APDS más poderosas disponibles a la OTAN cuando estuvo en servicio y aún protegía de forma admirable contra municiones de flecha cinética del futuro o en un caso pesimista al menos ofrecía resistencia a largas distancias en cuanto a la munición HESH se conoce como bastante buena contra el blindaje de acero homogéneo pero contra las mejillas sería completamente inútil en cuanto a municiones H AT las cargas conformadas de la OTAN los de RHA por lo tanto era capaz de una perforación inicial si no completa del blindaje aunque con menos efectos post penetración y de nuevo el milán habría sido completamente capaz de penetrar la torreta desde cualquier ángulo de ataque hasta armas de hombro como el Carl Gustav y el L-Rack F1 francés con una penetración de 400 milímetros podrían ser una amenaza seria a la DRAGON-1 estadounidense el sistema ATGM móvil estándar de la infantería mecanizada antes del año 88 podía penetrar apenas 330 milímetros de RHA esto se confirma en la guerra del golfo donde unos T-72 iraquíes resistieron el impacto de un M-47 disparado por los marines el blindaje era también lo suficientemente grueso para representar un desafío contra rondas H-A-T de 105 milímetros tanto 156 como DM-12 penetraban en promedio 398 milímetros de RHA con un máximo de 434 siendo demasiado pobre para derrotar a la torreta así que a pesar de la falta de blindaje compuesto el arco frontal de la torreta podía sobrevivir contra una gran variedad de municiones subcalibradas y H-A-T de 105 milímetros acorde a Mikhail Varyatinsky en su libro T-72 Ural versus OTAN el T-72 empezó a recibir la torreta Quartz desde el año 1977 lo que significa que estas torretas fueron al modelo Ural guión 1 dado que su vida de producción fue entre el 75 y el 79 los primeros lotes de torreta tenían el blindaje Quartz y la extensión para la segunda óptica del telémetro de coincidencia óptico T- D-249 en 1978 los Ural 1 empezarían a recibir las T- D-K-1 con el telémetro láser y por lo tanto las torretas nuevas omitieron esa extensión el T-72 A tuvo esta torreta comenzando a su servicio en 1979 y continuó su manufactura por 5 años más hasta el 84 en la Unión Soviética la producción de torretas Quartz sólo continuó para los tanques exportados T-72M y T-72M1 no se confundan habían tanques exportados con torretas de acero monolítico y tanques con torreta Quartz si es un poco enredado también esta torreta fue producida bajo licencia fuera de la Unión Soviética con las mismas especificaciones tales torretas eran idénticas a los modelos de T-72 soviéticos la torreta posee una cavidad de acero fundido en cada mejilla llenada con un material conocido como quartz que se traduce al español a cuarzo así que lógicamente el cuarzo es el ingrediente principal acuerda al artículo anatomía de blindaje tanque polaco PT-91 publicado en abril torreta del T-72 M1 es cuarzo sinterizado el sinterizado con R es un proceso donde se aplican extremas presiones y temperatura para casi fusionar al cuarzo dejándolo como un bloque sólido de cerámica de cuarzo esta foto corresponde a un pedazo de un injerto de cuarzo de la torreta del T-80 B que es funcionalmente idéntica a la del T-72 A Estos bloques sólidos de cerámica luego son usados en el molde de fundición desde donde se echa el acero fundido para formar la torreta Hay tres barras que se usan para mantener el bloque centrado y luego son cortadas en esta foto podemos ver las este método permite controlar las dimensiones del blindaje fácilmente Las propiedades mecánicas y físicas de estas sustancias son pares así como verificar o desmitificar algunas aseveraciones En procesos de fundido también hay aditivos y según un documento polaco 75 a 85 por ciento del contenido de la cerámica usada en la torreta del T 72 M1 polaco en términos de masa era conocida como material de fundición SZ01 que es un compuesto hecho de 70 por ciento de arena de cuarzo y 30 12 a 15 por ciento era arcilla que a veces es necesario usar para unir los materiales el resto eran aditivos de grafito o electrodos con agua no se puede saber cuán cerca estaba la receta polaca con el tipo original soviético depende de cuánta transferencia de tecnología haya habido entre los dos estados pero una ventaja de este material es que hay una gran abundancia de cuarzo en el mercado los ingredientes no iban a molestar mucho en el presupuesto y la producción en sí misma es fácil para cualquier país con una industria metalúrgica decente estos prerequisitos eran bastante atractivos para producir este tipo de blindaje durante la guerra fría así que no es de sorprenderse que muchas naciones del segundo y tercer mundo hayan producido al T-72M1 bajo licencia porque era un material muy costo efectivo y dado que muchas veces se les describe como blindaje de barras de arena o barra de arena es un poco difícil apreciar el hecho de que en realidad es un simple bloque de cerámica y que el blindaje de la torreta del T-72A era un sándwich de cerámica de tres capas de seguro intuyen después de todo lo igual masa contra carga conformada como notamos en el capítulo del chasis también debería añadir un efecto amortiguador contra alto explosivo y Hedge pero también contra explosiones nucleares así como radiación el efecto que tiene la capa de cuarzo en las flechas de vara larga no queda claro pero la baja densidad del compuesto sinterizado comparado a cerámicas como la alumina y carburo de silicio no es muy prometedor comparado a los 410 milímetros de línea de grosor desde 30 grados la torreta del T72A tiene 530 milímetros acorde a Uralba con Sabot en este dibujo que es un trazado de un plano las densidades mostradas parecieran ir acorde a la aseveración el espesor físico del acero por sí solo es de 426 milímetros de por sí ya excede al espesor del Ural puramente en esto podemos pensar que ya entrega mejor protección contra rondas cinéticas en la foto que ven trata de la torreta de un ex T72M1 alemán el cual fue comprado por Suecia en los 90 y usado para pruebas el pobre fue totalmente diseccionado pero viendo la foto se darán cuenta que la torreta está oxidada en la superficie del corte pero el llenado retiene su color original e incluso un poco se cayó al suelo el dibujo se alinea correctamente con la foto anterior en cuanto a la tasa de blindaje de acero y relleno de cuarzo hay varias fuentes que dan números provenientes de estudios revistas libros etc así que se los resumo la protección contra municiones cinéticas va desde 410 a 500 milímetros de RHA y 500 a 600 milímetros de RHA contra cargas HAT la torreta quarts aparentemente es efectiva contra la munición soviética 3 BM-15 esto fue demostrado por las pruebas en el museo de tanques de parola en Finlandia la foto muestra marcas de impacto de 3 BM-15 en esta prueba la ronda penetró la placa de acero exterior y luego dobló hacia arriba cuando entró a la capa de cuarzo dejando la flecha metida ahí dentro de la mejilla esa fue una prueba algo rara pero en conclusión detuvo a los 3 BM-15 que poseía 400 milímetros de penetración a 2 kilómetros a cero grados esto nos dice que los valores estipulados desde cargas conformales son mucho más seguros esta torreta sería capaz de aguantar misiles tales como el milán que eran el némesis del blindaje anterior sin embargo no hubo muchos cambios para las zonas débiles a medida que avanzó el tiempo no hacen más que exagerarse en comparación a las mejoras tanto del T-72 como de los enemigos más probables que empezaron a aparecer a fines de los 70 y comienzos de los 80 con esto damos por terminado a la serie objeto 172 el T-72 Ural Ural 1 y T-72 A pre 1983 en el siguiente vídeo vamos a revisar a la serie objeto 184 ahí vamos a revisar el blindaje del T-72 B el T-72 B3 ya de la misma forma de la misma profundidad que lo que vieron en este vídeo espero que les haya gustado que hayan sacado esta información es bastante ya por eso mismo decidí pararlo acá porque es mucho cierto es mucho y creo yo que el conocimiento se absorbe mejor en trozos en bocados si quieren apoyar al canal consideren convertirse en miembros y gracias a todos los que llegaron hasta el final de este vídeo gracias a los miembros que ya están en el canal y con eso me despido nos vemos en la siguiente parte de Gracias por ver el video.